Hola a todos mis amores, por acá estoy en un parque que significa mucho para mí porque yo antes vivía por esta zona y estando acá hoy en un día de paseo me trajo muchos recuerdos de cuando yo estaba comenzando con el alemán cuando no sabía nada del idioma, cuando estaba realmente llena de sueños en este país pero no había logrado nada es por eso que en este vídeo te quiero contar si realmente ha valido la pena o no para mí estudiar el alemán y si es posible hablarlo bien a un buen nivel y cómo estoy yo actualmente con el idioma he trabajado en el idioma, ¿cómo está mi realidad? así que vamos a comenzar bueno si escucho mucho ruido es que tengo la fuente, tengo los aviones, los carros acá mismo pero no importa les voy a contar desde ya cómo es la cosa cuando uno llega a Austria sin el idioma realmente no les voy a mentir la situación es bastante fuerte porque el idioma local es el alemán sí que se puede hablar mucho en inglés porque casi que todo el mundo habla inglés o por lo menos un nivel básico sin embargo si tú quieres realmente avanzar a nivel profesional tienes que aprender el idioma sí o sí todas las empresas que trabajan en inglés suelen pedir también como extra el alemán porque es el idioma local y viceversa los que piden el alemán como el idioma principal de la empresa suelen pedir como extra el inglés como mínimo piensen que acá la gente suele hablar de tres a cuatro idiomas entre inglés, alemán, puede que francés, puede que polaco, bosnio hay distintos idiomas que acá se manejan como un segundo o tercer idioma entonces cuando venimos a emigrar acá necesitamos aprender fijo el local plus el inglés mejor así que bueno chicos yo creo que realmente es un idioma para toda la vida estudiar el idioma en Austria para aprenderlo y así poder trabajar es algo que seriamente si te va a llevar un montón de tiempo pero yo creo que depende mucho de tus cualidades en mi caso yo soy malísima con los idiomas y me cuesta mucho más pero hay gente que yo he visto que llega aquí 6, 8 meses y ya habla el idioma a un nivel que se puede comunicar muy bien en mi caso particular justo ayer terminé un nuevo nivel de alemán ya yo lo he hecho tres veces y me dirás Jessy ¿por qué has hecho este nivel si ya lo has hecho muchas veces? ¿por qué una vez más? es que chicos en mi caso particular como les digo yo no hablo muy bien yo no soy tan buena en los idiomas y a mí me cuesta y se me olvidan cosas entonces yo siempre estoy haciendo cursos para reforzar, para refrescar y mi plan este año es llegar hasta el C2.2 y así terminar con todo lo que es el idioma alemán y ya después quedaría mi parte ¿qué pasa chicos? es algo que está solo a tu disposición no importa qué curso tú visites si tú no estudias extra, si tú no lo hablas extra, si tú no ves películas extra, etc. nunca lo vas a hablar a un nivel nativo y algo que yo veo que sucede mucho acá es que la gente lo que hace es llegar y buscar grupos latinos esto ya se los he dicho muchísimo veo cómo escriben, acabo de llegar, quiero discotecas latinas ¿dónde consigo gente latina? empiezan a ver dónde hay incluso hasta organizaciones latinas para asistir a sus actividades en estos días estuve en un cumpleaños habían puros jóvenes o mejor dicho puros latinos y cuando me puse a preguntarles les decía ¿cuánto tiempo tienes acá para conocerlos? me preguntaban a mí también y era gente que tenía 7, 10 años acá y no hablaban el idioma me decían nunca pude aprender el idioma porque es muy difícil no, yo me resigné y cosas así y a mí realmente eso me impacta mucho porque yo digo ¿cómo han logrado vivir aquí sin el idioma? pero claro, cuando tú te pones a preguntarles más a fondo ¿y de qué trabajas? o hay gente que está siendo mantenida por ahí viene gente están siendo mantenidas por sus parejas o hay gente que no trabaja o no ganan bien porque no saben el idioma local y realmente chicos esto es algo que a mí me marcó demasiado porque sí, siempre encuentras latinos que te dicen no, yo tengo tantos años acá, no he aprendido alemán pero era una fiesta donde solo eran latinos y todos, no hubo uno de los que le pregunté que me haya dicho si hablo el idioma y yo eso me sorprendió mucho y por eso también dije les quiero hacer este video a los muchachos porque ya les había anunciado en mi Instagram estos días que terminé un nuevo nivel y todos wow, qué chévere y hay algo que para mí es muy importante y es no rendirse con el idioma es difícil, sí muchos en esa fiesta me dijeron yo ya me rendí, yo ya me resigné yo ya no le paro a eso pero hablas inglés bueno, ahí más o menos algunos sí lo hablaban pero es que realmente no vas a conseguir un buen trabajo en Austria si no hablas el idioma local al menos que trabajes en la ONU o tu empresa realmente sea 100% en inglés en mi caso personal que yo trabajo por ejemplo en una embajada hablamos inglés, español y alemán y soy la única que maneja el idioma alemán para el día a día con la gente entonces, si yo no hubiese sabido alemán no hubiese logrado entrar al trabajo de mis sueños en Austria hubiese perdido esa gran oportunidad entonces nunca te resignes en cuanto al estudiar el idioma que si lleva tiempo, sí que si es difícil, no te voy a mentir en mi caso sí pero como te digo hay gente que ha visto que no es todo tu disposición créeme que no hay forma de que tú estudies todo el día el idioma y que no lo aprendas no existe eso si tú todos los días lo estudias lo vas a aprender tarde o temprano así que por eso no te preocupes y algo que te daría también como consejo si quieres venir a Austria vas a estudiar aquí vas a empezar desde cero o cual sea tu circunstancia es que busques gente local o por lo menos que trates de conocer personas locales con quien puedas hablar 100% en alemán si dices yes, es que me cuesta mucho hacer amistades porque me ha pasado es que no concuerdo con muchas cosas de ello entonces ve películas en alemán trate de poner tu teléfono en alemán leer libros en alemán yo ayer estaba en una cita médica y tenía mi celular y dije voy a gastar batería la necesito ¿qué hago? y no sabía qué hacer y vi revista y yo dije sabes es una decisión diaria de aprender el idioma agarré la revista y me puse a ver cosas no entendía muchas cosas tal vez pero estaba leyendo aprendiendo palabras que no conocía y así va es un día a día y son decisiones así que bueno mis amores esto era un poco lo que les quería contar del idioma mi experiencia personal estudiando en Austria ya yo les he hecho muchísimos videos sobre este tema en mi canal de hecho hace dos semanas les subí uno si están interesados pueden buscar en mi canal y conseguir más información el alemán tiene muchos niveles se llega hasta B2 y cada nivel tiene dos niveles subniveles y para hablarlo a un nivel óptimo que puedas comunicarte el B1 es lo ideal ahora si ya quieres trabajar tiene que ser por lo menos B2.2 que esos son por lo menos un año y medio estudiando si es semi intensivo porque si es intensivo ya sería más rápido y realmente sí se puede el día a día hay mucha gente que viene nunca lo interactúa con el idioma y aunque estudien mil cursos nunca lo aprenden porque no socializan con el idioma así que bueno sí en mi experiencia personal eso ha sido lo que me ha pasado actualmente como les digo estoy estudiando ahorita empiezo otro nivel y la meta es estudiarlo todo este año después de ocho años viviendo en Austria estoy otra vez estudiando el idioma porque mi meta es culminar todos los niveles que existen en el alemán y el próximo año hacerlo con el inglés yo tengo B2 de inglés pero quiero hacer C1 y C2 de inglés pero ya será el próximo año con calma luego quiero ir con el francés porque es un idioma que me llama mucho la atención pero poco a poco para eso tengo todavía vida Dios mío así que tal mis amores espero que este video les ayude en algo estoy muy feliz de estar por acá luchando y en este parque me ha traído tanto recuerdo digo wow si lo he logrado pero que es lo que me ha ayudado a mí a lograrlo la constancia creo que va a haber mucho viento en este momento la constancia que no he parado ni un día de trabajar nunca y creo que ese es clave para que podamos triunfar en estos países porque sí que son difíciles estar aquí y ahora ver para atrás todo lo que he logrado desde que me mudé de esta zona es wow para mí realmente sí que ha valido la pena espero que ustedes también lo logren mis amores y que estos videos les pueda ayudar a lograr esas metas que tanto se proponen en este país nos vemos en un próximo video recuerden seguirme en todas mis redes sociales TikTok mis dos Instagram y si necesitan asesoría legal sobre su trámite en Austria trabaja en bufete de abogados ahí lo podemos atender me pueden escribir por este email si es alguna visa algún trámite migratorio estamos más que a la orden nos vemos en un próximo video mis amores y que sigan adelante con sus sueños hasta luego